Para no observar de tan tarde, ahí me acordé en ponerle grabar, y ahora voy a ir a la nube y voy a compartir pantalla. Bien, bueno, se cargó, ninguno que me dé la puse de ok. Sí, perfecto Seba, poner presentación igual. Bien, perfecto. Muy bien, gracias Su. Bueno chicos, vamos a dar el último tema, es la producción de embriones in vitro, posiblemente en base a lo que estuvimos dialogando hasta el momento pueden verlo como algo muy lejano, sin embargo cada vez se está acercando más a nuestra profesión, y bueno, el objetivo del curso de hoy es hacer una breve descripción teórica de la producción de embriones in vitro, como para irlos incorporándolos en la temática, y si hoy no lo están aplicando, tranquilos, pero como para que vayan teniendo un conocimiento de esta temática. Bien, vamos a tener una breve introducción y simplemente la fecundación in vitro es tratar de hacer una fecundación que esté fuera del organismo reproductor de la hembra, entonces deberíamos realizar todo en alguna placa, en alguna probeta, etc., todo el tratamiento que naturalmente se da dentro de un útero de una hembra. A eso se refiere el término de fecundación in vitro, distintas definiciones, simplemente como para ir introduciendo en la temática, y con ello comentar que una hembra de alto mérito genético, al momento del nacimiento, tiene una cantidad de ovocitos bastante significativas, y desde trabajos muy viejos, que se comienza a describir de que aproximadamente tiene 75.000 ovocitos en cada uno de sus ovarios, al momento de que esa ternera nace. Y esa vaca, en su vida reproductiva, puede llegar a tener, en forma natural, por servicio natural o por inseminación artificial, puede tener, en el mejor de los casos, tres terneros, bien manejada, cuatro terneros, y muy bien manejada en un promedio de cinco crías en su vida. O sea que un animal con alto mérito genético, en un servicio natural o por inseminación artificial, se calcula que está subutilizada, porque semejante cantidad de ovocitos, y solamente podría estar destetando cinco terneros en el mejor de los casos. Entonces se considera que está subutilizada, si nosotros hacemos servicio natural o si hacemos una inseminación artificial. Y sin embargo, con estas técnicas, uno podría multiplicar significativamente ese animal en el número de hijos. Y está publicado que entre 50 a 100 estaciones al año, podríamos lograr utilizando fecundación in vitro. Y además, otra ventaja de la fecundación in vitro, es que puedo acortar significativamente el intervalo generacional. Ya que, si estamos esperando que esa vaquillona dé a cría una ternera o un ternero y que esa ternera dé cría, así sucesivamente, la calidad genética se va obteniendo en un tiempo prudencial. Sin embargo, con esta metodología, mientras más multiplicamos, más podemos aportar el mérito genético. Pero además, se ha logrado con esta técnica, no solamente el uso y la eficiencia en la producción genética de carne, sino que también se ha utilizado para poner a punto muchas investigaciones, procesos biológicos, no solamente en el área veterinaria, sino también en medicina humana. Claro, entonces, si nosotros tenemos que lograr una fecundación in vitro, nosotros tenemos que hacer todo artificial. Y vamos a tener etapas, y una de ellas es obtener los ovocitos, madurar esos ovocitos in vitro, ya vamos a ver por qué hay que madurar esos ovocitos. Hay que preparar al espermatozoide y hay que capacitarlo. Hay que hacer la fecundación in vitro y hay que cultivar los embriones para posteriormente poderlos transferir. O sea, todo lo que ustedes están viendo acá es todo lo que sucede en una fertilización normal. Por ejemplo, una vaca ovula un óvulo maduro. Entonces, si nosotros queremos tener múltiples óvulos, la única forma de obtener es aspirando folículos con ovocitos inmaduros. Entonces, si nosotros obtenemos ovocitos inmaduros, los tenemos que madurar. Porque para poder fertilizarlos, tienen que estar en sus condiciones nucleares y plasmáticas de forma correcta. Pero además, si ustedes recuerdan, no vimos fecundación, pero cuando hablamos del tracto reproductor de la hembra bovina, dijimos que tenía un factor importante sobre la preparación espermática y la capacitación de los espermatozoides. Entonces, los espermatozoides, al no colocarse en el tracto reproductor de la hembra, van a necesitar una preparación similar a los sucesos químicos, fisiológicos y moleculares que están ocurriendo en ese tracto reproductor de una hembra que ahora va a ser una placa. Y la fecundación, que normalmente se ve en una etapa y en un lugar del aparato reproductor de la hembra, ahora la fecundación se va a dar fuera de la hembra. Pero entonces, hay que darle las mismas condiciones o similares a las condiciones naturales. Y por último, una vez que se logró la fecundación, habrá que llegar a un embrión de mórula o lastocito para después, posteriormente, transferirlo en fresco o en su defecto, criopreservarlo y colocarlo en el momento determinado. Entonces, bueno, va a ser muy rápida, es una clase de 40-50 minutos, que todos estos temas es para darlos en una semana y sumarle práctica, pero vamos a aprovechar en este tiempo de dar una revisión teórica que seguramente va a ser de utilidad. Y vamos a empezar por la obtención de los ovocitos. Y la obtención de los ovocitos nosotros podemos hacer ex vivo y ex vivo es ovarios que uno va y recoge en un frigorífico y que son obtenidos de hembras de faena. Y la otra situación es en vivo, en una hembra en vida, en estación, mediante diferentes técnicas, que puede ser una cirugía, de una laparotomía, que puede ser una laparoscopía, una incisión, o que puede ser una obtención mediante aspiración transvaginal, esta última, la más utilizada. Y es menos invasiva, la podemos utilizar en cualquier momento del ciclo estral, e incluso en estado de gestación temprana. Y el operario necesita una asistencia mínima para poder realizarla. En lo que respecta a la obtención de ovocitos ex vivos, o sea, de hembras que fueron a frigorífico y que fueron faenadas y que están los ovarios, podemos hacer por aspiración, con una jeringa manual, que ya vamos a ver el siguiente, o también el deslissing, que es cortar cada folículo con un bisturí y estar presionando el ovario para obtener los ovocitos. Tiene ventajas, o sea, podemos hacer una producción en masa, es más económica y es más para fines experimentales y comerciales, pero tiene la desventaja de que, bueno, son lotes muy heterogéneos y desconocemos la etapa del ciclo estral, y hay veces que cuando juntamos los ovarios, juntamos un ovario de una vaca y vemos unas estructuras y no vemos el otro ovario porque la faena se cortó, y no podemos delimitar en qué etapa del ciclo estral está. Y además, bueno, las hembras son faenadas y no podemos obtener más ovocitos de ese animal porque los juega faena. Generalmente se utiliza más para fines experimentales, poner a punto técnicas o otras cuestiones metabólicas, etc. O también en hembras de alto mérito genético que, bueno, ya son vacas de edad considerable y van a faena y como última extracción obtener los ovarios y, bueno, muchos otros ejemplos más. Pero, por ejemplo, este lote podría ir tranquilamente a faena, un N de vaquillonas, etc., y vamos a ir y vamos a obtener los ovarios. Y ustedes pueden observar que son ovarios con todos folículos pequeños, menor de 6 milímetros. Esos ovarios se van a colocar en un termito con PBS, diferentes autores, algunos lo ponen en temperatura ambiental, otros en temperaturas corporales y otros en temperaturas de 24 o 25 grados con PBS y también se puede colocar algún antibiótico. Eso se lleva al laboratorio y en el laboratorio se realiza la absorción de todos los folículos, puede ser manual o con una bomba de vacío. A medida que uno va recolectando el contenido folicular, lo va a colocar en un tubo también con el mismo líquido y lo vamos a dejar decantar en unos minutos a todo el contenido. Y una vez que sea decantado, vamos a absorber el pipetear, el decantado, y lo vamos a poner en una placa, y sobre esa placa vamos a realizar el lavado y la clasificación de los ovozitos. Y la técnica en vivo, bueno, dijimos recién las técnicas que había, y la más utilizada es Obium Pickup, la aspiración folicular guiada por ultrasonido, que es una terminología que se utiliza en medicina humana, y la misma técnica, pero utilizada en bovinos, es la aspiración transvaginal, y es la que se realiza más a común para la obtención de ovozitos sin vidrio. Por ejemplo, en diferentes situaciones. Y ya las vamos a comentar. Esta es menos invasiva, lo podemos hacer, como dijimos, en cualquier momento del cicloestral, en hembras gestantes, gestación temprana, y que se requiere mínima asistencia. Y bueno, un dibujito de libro para ejemplificar y comprender, siempre por vía transrectal y por vía transvaginal. Hasta ahora estuvimos trabajando con transductores lineales transrectal, donde ustedes veían una imagen recta, que también vimos transvaginal, pero ya lo vamos a ver. Y en este caso es un transductor convexo, como un micrófono donde tienen la curvita, donde tienen los cristales, que va sujeto dentro de una guía de aspiración, que suele ser plástica, y aquí arriba tiene un orificio donde se inyecta, donde se coloca la guía de aspiración, que es una camisa metálica y que en la punta tiene una aguja. Esto está en su interior de la guía de aspiración, con una mano el animal, lo mismo que veníamos trabajando, una anestesia epidural. El animal en estación se toma el ovario a aspirar y se pone la cabeza del transductor sobre el ovario y se observan los fóliculos, y cuando uno observa los fóliculos, prende la bomba de aspiración y con la otra mano va manejando la aguja de aspiración y va punzando los diferentes fóliculos contenidos en ese ovario. Bueno, en fin, lo que habría que hacer es ingresar en ese fóliculo y realizar la aspiración de todo su contenido y allí vamos a arrastrar ovocitos, células del cúmulo, venulos, etc. Bueno, este videíto ya lo vimos, lo que es la aspiración folicular y siempre lo que nosotros deberíamos tratar de aspirar es ovocitos que se encuentren en un diámetro que sería lo más eficiente. Eso quiere decir que todo lo que esté en menos de 2 milímetros de diámetro generalmente son muy maduros y no van a poder reiniciar la meiosis. Mientras que los más grandes, bueno, ya saben muy bien que ustedes ya podríamos iniciar el periodo de aprecio. Por eso se utilizan folículos que estén por encima de 2 y por debajo de 8. Ideales 4, 5, 6 milímetros de diámetro. Bien, una vez que nosotros recolectamos los ovocitos, bueno, ahí hay prácticamente, hay una serie de factores que se podrían evaluar en una práctica, pero una vez que tengamos los ovocitos, vamos a evaluar el aspecto del citoplasma, el aspecto del cúmulo, su morfología, bueno, comenzando con una lupa e ir aumentando en píxeles. Bueno, y distintos autores, vamos a ver, pero simplemente aquí resumimos un autor donde arroja su forma de clasificarlos, donde observa el cúmulo y ve el número de capas que tiene el cúmulo, ve cómo está compactada y ve su transparencia, y a nivel del citoplasma, ve el color y el tamaño de la remuneración. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos la muestra de la aspiración folicular, vamos a observarla por lupa, y acá tenemos una foto que sacamos con Zumi, en uno de los trabajos que realizamos, y podemos ver que hay en una placa múltiples ovocitos, el 1 representa lo que es el ovocito, el 2, todo lo que es células del cúmulo, que son células de la granulosa, más cercanas al ovocito, y también tenemos células de la granulosa que están libres, que se van desprendiendo de todo el movimiento propio de la aspiración, y por último, el líquido folicular, que es donde se contienen a todas estas muestras. Bueno, y aquí nosotros podemos observar que tenemos distintas cualidades de ovocitos, ya vamos a hacer referencias, igual acá necesitamos prácticas, clasificaciones, así como hicimos en Beriones, bueno, también, de acuerdo a las características, vamos a clasificar los diferentes ovocitos. Pero bueno, ahí lo que ya vamos observando, el color citoplasma que tiene este ovocito, podemos ir observando qué buena corona radiata, qué buenas células del cúmulo tiene a su alrededor, y a su vez, si ustedes recuerdan, cuando no dimos un curso de anatomía folicular, o anatomía de ovocito, pero algunos comentarios hicimos sobre las células del cúmulo, poseen células de granulosa que están cercanas al ovocito, y células de granulosa que están pegadas sobre la pared del ovocito, y en este caso, son dos células de granulosa, pero que se han diferenciado y que tienen funciones diferentes. Bueno, habíamos dicho que las que están en la pared del folículo eran las que, eran las encargadas de generar, modificarse para consolidar la formación de un cuerpo lúteo, y que estas células del cúmulo se eliminaban con la ovulación, y que tenían funciones importantes en el momento de la ovulación y en el momento de la fertilización, ya que lo van a proteger al ovocito, lo van a proteger de endurecimiento de la zona pelúcida, y además, es un microambiente de características biomoleculares ideales para complementar la capacitación de una espermática y la penetración del espermatozoide, y además, es una trampa para los espermatozoides que no reaccionan o que tienen algún problema por la fertilización. Bien, y además, sigue siendo una atracción química para los espermatozoides que están cercanos al mismo para ir aproximándose para la fertilización. Y sin embargo, esto no dura siempre, esto está descrito que entre 3 y 10 horas posovulación, en una situación de ovulación normal, van a desaparecer dentro del oviducto, y que bueno, nosotros esta etapa la vamos a comenzar mucho antes, ya que la vamos a tomar en unos estadios de inmadurez. bueno, si bien recién les hice un resumen de qué miraba algún autor para clasificar los ovocitos, y en esta transparencia he buscado diferentes autores, y hay una coincidencia bastante importante entre ellos, así que podemos consolidar esta definición, igualmente, cada laboratorio o cada autor tendrá su calificación, pero esta yo creo que es bastante, engloba bastante bien en la clasificación de los ovocitos para su calidad, en diferentes grados, desde el 1 hasta el 4, un 1 es algo de calidad excelente, y un 4 es algo de calidad muy malo, y por ejemplo, un 1 dice, tiene un cúmulo compacto presente, bueno, si ustedes vieron recién el cúmulo estaba y estaba presente, número de capas más de 3, bueno, en el que ustedes vieron recién superaba significativamente las 3 capas, el citoplasma con granulaciones finas y homogéneos con color gris a marrón, dependiendo de la lupa y de la intensidad de la luz, y bueno, ustedes vieron que el de recién tenía una coloración bastante homogénea y bastante gris, y además que la zona pelúcida sea llena, completa y de coloración gris-marrón, o sea que en el ejemplo que yo les di anterior teníamos un ovocito que lo podíamos clasificar como grado 1. Y en el grado 2 empieza a haber algunas desperfectas, o sea, sigue siendo compacta y parcialmente presente en la célula del cúmulo, por ahí hay zonas más finas, menos de 3 capas, con una, ya no tan homogéneo las granulaciones en su interior, y bueno, ya el grado 3 ya tenemos más dificultades en la calidad de ese ovocito. Y está recomendado que entre el grado 1 y 2 serían los ovocitos a utilizar para iniciar un tratamiento de fecundación in vitro. Quienes son más exigentes utilizan solamente los grados 1 y algunos otros pueden utilizar los grados 1 y los grados 2. Bueno, ¿y por qué es tan importante la clasificación del ovocito? Porque el ovocito es una gameta que contribuye con la mitad de genoma embrionario, o sea que es muy importante, o sea, el espermatozoide simplemente lleva la carga de ADN y la deposita dentro del citoplasma del ovocito, pero el ovocito es el que tiene que ir reorganizando todos sus organelas y sus componentes para que todo el clivaje se relacione, se produzca normalmente y además nutrir en los primeros estadios a ese embrioncito. Entonces es muy importante con la calidad de ovocito que es la que nosotros podamos comenzar. Bueno, de nuevo, no hemos dado una clase de anatomía y fisiología o de ovocitos, pero simplemente recordarles que en una situación en vivo tenemos una hembra que sufre una división meiótica y que en su etapa fetal tiene una carga de ovocitos y que tiene la primera división meiótica y que después esa división se frena hasta el momento de la pubertad donde reinicia reanuda su meiosis ya en la etapa post-pubertad y que al momento de la ovulación va a completar su segunda división meiótica eliminando su primer cuerpo polar y que esa se inicia con el pico de LH en el momento preovulatorio y que después va a completar su división meiótica cuando se encuentre con el espermatozoides y comience la singamia y la segunda liberación del segundo cuerpo polar bien esto es lo que ocurre esto es mucho más largo para explicar pero simplemente como para remarcar ahora y que ustedes vayan entendiendo esto es lo que ocurre en forma natural en una ovulación con un ovocito en condiciones de maduración ideal sin embargo si nosotros estamos obteniendo folículos de 4 o 5 milímetros de diámetro son folículos que están en una fase de inmadurez y estamos lejos hace varios días de su ovulación entonces esta fase que ocurría en determinado momento no va a ocurrir y va a complementar su meiosis o vamos a estimular su segunda división meiótica en el momento de la aspiración folícula entonces el ovocito tiene que preparar su citoplasma para la fertilización tiene que reprogramar su cromatina no solamente la del ovocito sino la del espermatozoide y tiene que dirigir lo que es lo que veníamos hablando anteriormente el desarrollo temprano de ese embrión por eso la calidad de los ovocitos es muy importante y hay muchos factores que lo pueden enterar y entre ellos el estado clínico y fisiológico de las hembras donantes el tamaño del folículo y la integridad del cúmulo que rodea ese ovocito y el inicio de la segunda división meiótica se va a lograr al retirarlo del folículo al retirarlo por aspiración va a alcanzar la metafés C2 y tengo que liberarla de ese arresto meiótico y que se va a producir aproximadamente a las 18 o 24 horas de iniciado el cultivo de maduración ovocitaria entonces bueno una vez que ya obtuvimos el ovocito por las diferentes dos vías ya sea ex vivo en vivo ex vivo por aspiración o por eslizin y en vivo lo más común por obtención transvaginal aspiración folicular clasificamos los ovocitos con la importancia que ello significa hacer una buena clasificación y seleccionarlos de grado 1 y grado 2 en su defecto y una vez que tenemos esos ovocitos debemos de madurar todo lo que explicamos rápidamente en esas dos transparencias anteriores y para madurarlo es esta técnica de maduración hasta aquí es la misma que vamos a ir utilizando para la producción de embriones in vitro o quien quiera hacer clonación o quien quiera hacer algún animal transgénero o sea que la maduración de ovocitos va a ser similar para cualquiera de estas biotecnologías después cada biotecnología una vez madurada irá para la producción in vitro para la clonación para animales transgéneros nosotros vamos a hablar solamente de producción de embriones in vitro y está descrito que el 90% de los ovocitos maduros puestos a cultivar alcanzan la mata fase 2 y expulsan su primer cuerpo corporal entre 16 y 18 horas a 24 horas descondenzada la maduración o sea que si nosotros ponemos ovocitos de grado 1 o grado 2 un 90% de los ovocitos que nosotros ponemos a madurar van a madurar quiere decir que si pongo 100 ovocitos de grado 1 o grado 2 no venta van a completar su etapa de maduración en forma in vitro y el ovocito debe madurar no solamente en su citoplasma sino su núcleo y debe salir de ese arrastro meiótico en el cual se encuentra y a nivel de citoplasma se refiere el proceso para reparar al ovocito para la activación la formación de los pronúcleos y el desarrollo de la fase de preimplantación y en esa maduración hay una reestructura citoplasmática y también hay una modificación bioquímica dentro de la reestructuración citoplasmática generalmente las organelas migran hacia el centro de esa célula y hay una una liberación de granulos corticales que van hacia la periferia y que adquieren la capacidad de realizar exocitosis mientras que a nivel bioquímico aumenta la actividad de proteín kinasa activadora de mitógeno también del factor promotor de maduración y el desarrollo de los mecanismos que controlan el aumento de calcio y la capacidad de descondensar la cromatina durante la fertilización o sea ese proceso de maduración citoplasmática es importante para tener el citoplasma en condiciones para que a posteriori podamos realizar una fertilización adecuada bueno y esto también tenemos una maduración a nivel nuclear y que comprende el reinicio de la meiosis durante la profase meiótica y que va a ir hasta la segunda división que en este caso es la metafase 2 y como veníamos diciendo esta maduración nuclear la va a adquirir entre las 16 y 24 horas distintos autores pero en promedio estamos entre las 18 y 22 horas y hay un como dijimos anteriormente que todo ese cambio a nivel de núcleo y de citoplasma son eventos que necesitamos para su posterior fecundación y fertilización bueno y lo que decíamos anteriormente aquí ejemplifica el diámetro del desarrollo del ovocito y hace una correlación con el diámetro del folículo entonces cuáles son los diámetros críticos y tenemos que tener en cuenta que menos de 2 a 3 milímetros y superiores de 8 milímetros podríamos tener alguna dificultad bien entonces para resumir hasta ahí si ya obtuvimos los ovocitos y sabemos que debe haber una maduración citoplasmática y una maduración nuclear de ese ovocito y lo tenemos que poner a madurar bueno ahora vamos a ver qué condiciones necesita para que se dé esa maduración citoplasmática y nuclear bueno se ha trabajado y se está trabajando muchísimo en el tema y hay parámetros biofísicos y elementos inorgánicos necesitamos para lograr esta maduración entonces necesitamos medios y esos medios tienen que tener una maduridad óptima que esté entre aproximadamente 280 miliomoles un pH que esté neutro o ligeramente alcalino bueno minerales cuidadosamente balanceados y además agua de calidad ultra pura para poder desarrollar y complementar el medio de maduración como elementos orgánicos bueno fuente de energías tienen que tener esos medios fuente de proteína fuente de hormonas y factores de crecimiento y también últimamente antioxidante el medio más común utilizado en la maduración de lobocitos es el medio TCM199 compuesto por un tipo de sales y factores energéticos vitamínicos y proteicos que se los suplementa con al suelo bovino o alguna acérica bovina como fuente de proteína y también suplementación hormonal o sea que lo que estábamos viendo anteriormente toda esa composición química de los medios una parte del medio se viene toda preparada desde su origen de fabricación y hay que agregar algunos aditivos de acuerdo al medio utilizado y como les dije bueno el agregado de algunos antioxidantes que estarían favoreciendo para algunos autores y para otros no la maduración de bocina esos medios de maduración no solamente tienen que tener los medios orgánicos y inorgánicos que veíamos sino que hay que darles condiciones ambientales de atmósfera de temperatura y de tiempo el más utilizado el 5% de dióxido de carbono en aire a una temperatura de 39 grados por 22 24 horas en una atmósfera de 5% de dióxido de carbono y bueno y ahora en un ejemplo tenemos una placa donde tenemos el medio de maduración más utilizado y que ese medio de maduración hay que suplementarlo con una con una cierta cantidad de componentes como la glutamina el pirugatozódico la centenicina el factor de crecimiento epidérmico FSH LH y cisteana y me y en esa posición donde tenemos los 400 microlitros del medio de maduración está recomendado colocar 50 complejos o citos células del cúmulo de grado 1 y de grado 2 y dijimos que había que darle condiciones ambientales en una estufa para maduración in vitro que está unificada al 5% de dióxido de carbono a 38,5 grados centígrados y dijimos se deja por 22 24 horas y a las 22 24 horas uno retira las placas de la estufa y observa cuántos de ellos han madurado bueno esta fase tiene un gran éxito generalmente la mayoría maduran y una forma de observar la maduración hay dos formas dos metodologías pero una de ellas es la expansión de las células del cúmulo ustedes vean cómo se han expandido las células del cúmulo en diferencia a la que se encontraba en el momento del muestreo y otra también sería observar la eliminación del cuerpo polar que bueno habría que teñirlo observarlo con microscopio y que estaríamos indicado para un proceso de investigación no tanto para un proceso comercial para resumir esta etapa como habíamos dicho al comenzarla el 90% de estos bobocitos inmaduros entre las 16 y las 24 horas van a alcanzar su maduración o sea que de todas las etapas de la producción de enviones in vitro esta sería la etapa más exitosa ya que solamente tenemos una pérdida del 10% de los bobocitos que nosotros cocinamos bueno para continuar con esta etapa la fecundación necesitamos de espermatozoides y los espermatozoides claro en una monta natural en una inseminación artificial a tiempo fijo y en una inseminación artificial a tiempo fijo para la producción de embriones in vivo el útero de la hembra está presente nosotros depositamos el semen dentro del cuerpo del útero o del cuerno dependiendo de las técnicas que mencionábamos anteriormente pero está el útero femenino para lograr la capacitación y la preparación espermática en este caso el aparato reproductor de la hembra no está entonces vamos a tener que capacitar y preparar a los espermatozoides entonces ustedes podrán ir observando que bueno tenemos que hacer madurar no solamente los ovocitos sino también los espermatozoides con respecto a la maduración de los espermatozoides bueno un repaso de lo que sucede a nivel natural los espermatozoides deben madurar capacitarse y sufrir una reacción acrosómica que comenzaba esa preparación dentro del testículo principalmente en el epididimo donde ocurría un proceso de maduración y que después había factores de capacitación dentro hormonal químico molecular dentro del aparato reproductor de la hembra no vimos fertilización pero he tratado de resumir lo que va ocurriendo a nivel de vaginal de cuello de útero cuerpo y cuernos y a nivel de oviducto que algo comentamos en la anatomía pero en el traspaso de todo el aparato reproductor de la hembra va sufriendo capacitaciones y va a llegar al momento de ovulación donde por condiciones químicas y de temperatura y que envía el ovocito y hormonales a nivel del aparato reproductor de la hembra esos espermatozoides se van a activar van a entrar en contacto con el ovocito y van a lograr la fecundación esto es lo que ocurre en forma natural y de hecho está controlado por todo lo que dijimos por las hormonas por el ciclo de la hembra por todos los cambios estructurales y bioquímicos que sufre el aparato reproductor de la hembra sin embargo los factores de capacitación son los mismos componentes que están dentro del tracto o reproductor de la hembra y esos algunos de ellos son los glucos los glucos aminomicanos entonces la membrana espermática debe debe eliminar todos los componentes que tiene adherido debe sufrir cambios a nivel de su composición lipídica debe aumentar su permeabilidad de calcio va a haber cambios en el pH interno va a intercambiar la permeabilidad y el metabolismo celular y al microscopio todo esto se va a observar un aumento en la motividad y la velocidad de esos espermatozoides posteriormente debería sufrir una reacción acrosómica y la reacción acrosómica en encontrarse con el ovocito y las células que lo rodean va a comenzar el proceso de reacción acrosómica para poder ir penetrando para irse arrimando a lo que es el núcleo de ese ovocito bien y para ello habrá una expulsión de colesterol de los espermatozoides y esa salida de colesterol comenzará con su etapa de capacitación y como dijimos anteriormente hay componentes que lo facilitan que están en el aparato reproductor de la hembra o que pueden ser utilizados en forma exógena como puede ser la albúmina acénica bovina las lipoproteínas de alza densidad o los glucos suminoglicanos como dijimos anteriormente principalmente la hepánica bueno todos ellos están presentes en el fluido folicular del oviducto en forma natural entonces esto en fin estaríamos cerrando lo que pasaría en una fecundación por monta natural o donde está el útero presente entonces nosotros nos vamos a obtener con una muestra de espermatozoides que está en una pajuela y hay que separarlo principalmente al post descongelado habrá espermatozoides que no tienen motilidad entonces lo que vamos a necesitar es los que tengan alta motilidad progresiva que superen el 70% de motilidad rectilínea además separarlo de otros componentes seminales y también no nos olvidemos que hay diluyentes y críoprotectores que están dentro de la pajuela que tenemos que eliminarlos y otro factor importante no es lo mismo una eyaculación a nivel vaginal un depósito de semen a nivel de cuerpo de útero o un depósito de semen a nivel de cuerno de útero en este caso nosotros necesitamos mucha menor concentración de espermatozoides ya que estamos poniendo en contacto los ovocitos directamente con los espermatozoides entonces con la concentración que tienen de espermatozoides de cada pajuela si nosotros ponemos tal cual podríamos ocasionar algún caso de poliespermio recordemos que el útero de la hembra bovina tenía un factor importante en ir disminuyendo el número de espermatozoides que van a ir llegando al ovocito entonces bueno tendremos que reducir el número de espermatozoides de esa pajuela para la fecundación que quisiéramos hacer en cada uno de esos posillos bueno y hay descritos dos métodos el método de swing up y los degradiantes de prejol que ya lo vamos a explicar rápidamente y por último tenemos que iniciar la capacitación de esos espermatozoides todo lo que se realiza en el útero de la hembra lo vamos a tener que realizar in vitro bueno acá les voy a mostrar tres métodos del swing up por distintos autores o por el mismo autor y a medida que avanzan el tiempo sus modificaciones y de nuevo por ahí cada laboratorio puede usar uno u otro método el método del swing up es evaluar la capacidad migratoria de esos espermatozoides entonces se coloca un mililitro del medio que comercialmente viene preparado se obtiene la pajuela y se coloca el contenido de la pajuela dentro de ese tubito eso va a una centrifugación y vamos a obtener un pellet de decantado y un sobrenadante el pellet lo vamos a utilizar y lo vamos a resuspender nuevamente en el mismo líquido que utilizamos en la técnica y lo vamos a poner a estufa por una hora a 39 grados los espermatozoides con alta capacidad migratoria van a ir hacia la superficie vamos a tomar 800 microlitros de esa superficie esos microlitros los vamos a depositar en 5 mililitros de medio lo vamos a volver a centrifugar por un tiempo de 10 minutos 800 revoluciones y ese pellet nuevamente lo vamos a resuspender en 3 mililitros nuevamente vamos a ir a centrifugación y vamos a retirar el sobrenadante hasta dejar 60 150 microlitros para obtener una concentración espermática ya reducida en número y los que estén de alta mutilidad bueno el mismo método tratado de simplificar por el mismo autor años posteriori y bueno el mismo medio colocar 200 o 500 microlitros de ese contenido de la pajuela dentro del tubo nuevamente colocar a estufa aquí ya le da unas condiciones atmosféricas del 5% de dióxido de carbono van a migrar hacia la superficie nuevamente puede suspenderla en 4 mililitros nuevamente centrifugarlo y de sobrenadante retirar hasta dejarse 100 150 microlitros y de esa manera obtener el número de espermatozoides ideales para la fundación en síntesis acá tenemos un trabajito bastante actualizado que los explica muy bien ustedes lo pueden descargar desde cualquier página para que lo lean y complementen quien necesite más explicaciones pero acá obtenemos el medio de lavado y acá está la muestra espermática en este caso lo incuba por 60 minutos a 37 grados en forma oblicua y bueno con una capacidad migratoria los espermatozoides viables van a migrar hacia la superficie y los espermatozoides no viables van a quedar decantados entonces bueno distintas formas de realizar el SINAP que como objetivo es la migración de los espermatozoides de calidad y de aquí vamos a obtener la muestra a la concentración que ya vamos a ver más adelante para el número de ovocitos a fecundar otro es el método de gradiente de precol que se basa en la sedimentación bueno distingue una solución con una polaridad y una densidad particular y diferentes autores también yo les voy a resumir hay muchísimo en la biografía pero les voy a resumir tres casos acá tenemos dos gradientes de 90% de precol y arriba otra de 45 otros que usan tres gradientes de precol 90, 45 y 30 diluidos en el medio de capacitación y por ejemplo se pone precol al 90% precol al 45% y la muestra espermática va a centrifugación por un tiempo a unas revoluciones y bueno va a decantar otra técnica es lo mismo sino que utilizan concentraciones de 80 y 40% diluidas en medio de capacitación o sea es lo mismo lo único que modifica la concentración a centrifugación y y de ahí de así se toma el PLR suspendido nuevamente para cerrar esta técnica de precol el mismo trabajo que se los recomiendo lo busquen está muy lindo y sirve mucho para comprender esto que parece tan difícil si no lo vemos en forma práctica pero por ejemplo acá tenemos la situación de 90-45 la fase de 90% la fase de 45% y la muestra de semen que nosotros colocamos va a centrifugación por un tiempo y acá podemos observar como los espermatozoides viables se han movido hacia el fondo en la parte superior lo más liviano el plasma seminal y en el medio todo lo que es células blancas y espermatozoides con poca motilidad o sin motilidad entonces bueno son dos métodos que dependen el laboratorio con sus variaciones hay muchísima biografía algunos prefieren uno otros prefieren otro más cómodo menos cómodo mejor resultado que resultado el objetivo de los mismos es eliminar todos los espermatozoides que estén muertos o que tengan poca motilidad y también todos los otros componentes que se encuentran en esa pascuela seminal y además estaría faltando aquí reducir el número de espermatozoides porque de acuerdo a la calidad seminal podemos obtener un alto porcentaje de células aquí o un bajo porcentaje entonces de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación es qué dilución espermática vamos a hacer para realizar la fertilización y por último iniciar la capacitación o sea una vez que tenemos los espermatozoides ya sabemos que son los separados de todas de todos otros componentes que no necesitamos y los espermatozoides de más motilidad bueno hay que darle las condiciones y 30 minutos en el medio de en el medio que veníamos utilizando y distintos autores utilizar la cafeína la teofilina o la combinación de cafeína y teofilina para realizar la capacitación de esos espermatozoides o sea que después de la incubación el semen hay que centrifugarlo para lograr la concentración espermática y el sobrenadante se descarta y el pelet nuevamente es resuspendido para allá la fecundación final entonces bueno luego viene la etapa de fecundación in vitro o sea así obtuvimos los ovocitos los ovocitos estaban inmaduros los ovocitos hubo que madurarlos los ovocitos mientras están madurando tengo que ir reparando el semen y el espermatozoide para realizar la fecundación pero claro como el semen lo tenía en una pajuela y no tengo el útero de la hembra tengo que darle distintas condiciones para separar de todos los componentes seminales y además tengo que dejar los espermatozoides de mayor motilidad los que estén aptos pero además tengo que disminuir el número de espermatozoides entonces bueno ya vamos a ver el número de espermatozoides entonces ya tendríamos el ovocito maduro y el espermatozoide seleccionado y capacitado para realizar la fecundación entonces ahora viene la etapa de fecundación bueno necesitaremos medios para la fecundación hay que darle condiciones ambientales químicas para que esa fertilización se produzca y hay diferentes medios como por ejemplo el BIO el TALFIP el SOFIP el M199FIP y bueno cualquiera de esos medios pueden ser utilizados diferentes publicaciones diferentes gustos y diferentes éxitos de producción del uso de cada uno de ellos pero simplemente que para el BIO necesitamos 5 a 6 horas como máximo de fecundación mientras que el SOF y el TALFIP ya necesitamos está descrito más de 10 horas de tiempo para la fecundación y el BIO sin embargo hay trabajos que demuestran que no hay diferencia de horas que ya no vamos a ver posterior bueno distintas diferencias entre el TALF y el SOF mínimas las diferencias entre ellos y bueno para ya realizar la técnica entonces tenemos el medio utilizado diferentes situaciones pongo el medio A el medio B y el medio C porque podemos utilizar a gusto de cada laboratorio que medio o probar con cada uno de ellos y observar cuál dio mejor resultado pero en fin como resumen podríamos decir colocar 50 microlitros del medio de fecundación in vitro y a su vez cualquiera de esos medios con una suplementación aparte que tenemos que colocar de albumina serica bovina de fructosa penicilina heparina y hipotaurina y aquí vamos a colocar entre 15 a 20 supuestamente ovocitos que están en condiciones de ser fecundados pero además está faltando los espermatozoides que ya fueron preparados se seleccionaron los mejores espermatozoides se separó de todo el contenido seminal y de la criopreservación pero bueno no podemos colocar el 100% de esa concentración espermática porque podemos ocasionar poliespermia entonces está descrito que lo ideal es colocar una relación de 5000 espermatozoides por cada ovocito o una dosis de 1 por 10 a la 6 y si nosotros calculamos el número de ovocitos que estamos colocando calculamos la dosis de espermatozoides a poner en la cuba de fecundación nuevamente esto hay que darle condiciones ambientales y en una atmósfera de 5% de óxido de carbono a 38,5 grados centígrados y lo sugerido entre 16 a 18 horas sin embargo hay autores que no han obtenido diferencia significativa con estos medios en 8 versus 18 horas bueno también sumarle antioxidantes a estos medios hay un mundo para investigar en los medios de fecundación in vitro les mostré los de usos comerciales y como síntesis de esta etapa decirles es de que el 90% de los madurados aproximadamente el 80% va a ser fecundado al menos hasta el estadio de la primera división de 2 a 4 celos quiere decir que también sigue siendo dentro de la fecundación in vitro algo eficiente en la producción ya que del 90% estaríamos perdiendo otro 10% así que hasta el momento de 100 ovocitos recolectados 70 80 tendríamos logrando una fecundación bueno pero claro si logramos la fecundación in vitro todavía yo necesito un embrión en un estadio de día 6 7 y 8 entonces ese embrión tiene que seguir si ustedes recordaron no vimos embriogénesis pero si hicimos un comentario superficial de la división de las blastómeras en los días post fecundación y si ustedes recuerdan como ejemplo decíamos 2 blastómeras se dividían en 4 se dividían en 6 se dividían en 8 32 hasta que no las podíamos diferenciar más en estadios de mórula y que esa mórula después ingresaba el líquido se formaba un contenido que se denominaba el blastocele que había una diferenciación celular entre el blasto interno y el externo y que ese blastocisto se iba cambiando a un blastocisto más avanzado y que iba a terminar en un blastocisto expandido bueno eso es lo que ocurría en una en una maduración de los embriones y esos embriones ocurrían dentro del útero de la madre pero como acá no tenemos el útero esos 6 días 7 días 8 días que necesitamos los tenemos que dar en condiciones externas al útero de esa hembra y bueno de nuevo otra vez medio el KSO más para lograr la maduración 50 mililitros del medio suplementado nuevamente con albúmina serica bovina bajo aceite mineral por 9 días y está recomendado a medida que va avanzando los días de maduración ir realizando algunas modificaciones en el medio no nos olvidemos que esos embriones ya empiezan a tener su metabolismo entonces sus detenimientos y en este caso vamos a colocar los 15 cigotos ya desnudados dentro de la placa con el medio y lo vamos a enviar a una estufa donde condiciones de 5% de óxido de carbono 5% de oxígeno y 90% de nitrógeno por un tiempo en el día 7 y 9 vamos a tener blastocitos y embriones eclosionados y en ese tiempo nosotros deberíamos estar trabajando entre el día 7 y el día 8 para evaluar qué embriones tenemos y aquí es donde pega más esta técnica porque solamente entre un 20 y un 40% van a adquirir ese estadio de blastocito o de blastocito esplandido luego del día 6 y 7 de cultivo quiere decir que de todas las etapas de la fecundación in vitro la más dificultosa es la etapa de desarrollo de embrión y solamente entre un 25 y un 40% va a llegar a un estadio de blastocito y ahí habrá que calificarlos y ahí es donde sale que de todo lo que nosotros tenemos obtendremos un 20 y un 40% de embriones en condiciones de ser transféridos bien aquí invitarlo nuevamente para que revisen la página de la Sociedad Internacional de Transferencia Embrionaria pero un trabajo donde ustedes pueden observar la producción in vivo de embriones en un naranja y la producción in vitro en un azul y podemos observar cómo la producción de embriones in vitro viene creciendo significativamente y va acercándose y cada vez más a la producción de embriones en vivo otra de los beneficios de la producción de embriones in vitro era hembras que no responden al tratamiento de super ovulación ingresan a un sistema de producción de embriones in vitro donde se aspiran todos sus ovocitos en un inicio de onda entonces vacas que no responden a la superovulación podrían ingresar a un sistema de ficulación in vitro las biotecnologías que se están desarrollando hoy son fantásticas y lo que tenemos para crecer es senón bueno de todo lo que estuvimos viendo ustedes habrán podido observar que se necesita un montaje de un laboratorio bastante importante en todas las otras cosas podemos montar laboratorios a campo con insumos e inversiones dentro de todo mínimas entre comillas pero bueno ya en la producción de in vitro ya necesitamos un equipamiento y recursos humanos ya es una sutileza más importante lo que veníamos observando bueno y por ejemplo el laboratorio de producción y reproducción animal que pudo montar el profesor Gustavo Palma de nuestra provincia un laboratorio muy lindo para ponerlo a producir memoriones pero para demostrarles que se necesita tener un equipamiento bastante interesante insumos para trabajar recursos humanos grupos consolidados etcétera dejarles como como interés lo que hay que generar para poder obtener esta situación bueno no tan solamente un laboratorio de reproducción sino también un laboratorio de biología molecular que es donde Zoom está a full trabajando y donde hacemos las determinaciones de diferentes muestreos de diferentes situaciones y es lo que hoy nos está podiendo dar sacar a la luz algunos trabajitos que nos han significado mucho trabajar en el campo y muchos años de trabajo bien como estamos terminando este cursito teórico no quiero dejar de agradecer a diferentes organismos o grupos de personas y principalmente bueno el Ministerio de la Industria al INTA que me han permitido trabajar en lo que me gusta también a la Universidad Nacional de Río Cuarto que me formó en mi grado en una universidad pública si no hubiese sido así no me hubiese podido poder recibir al INVIONATEC el Instituto de Bio Nanotecnología que tiene Santiago del Estero que está relacionada íntimamente a SUMI director de doctorado que pertenece en el CONICET al INTA no solo al INTA Nacional o a nuestra experimental sino a las agencias de extensión que son el vínculo con los productores y los profesionales para poder realizar las tareas de campo a la Universidad Nacional de Santiago del Estero principalmente la Facultad de Agronomía y Industria al Instituto de Reproducción de Animal Córdoba que me formó espectacularmente en la parte de reproducción un instituto excelente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires de Tandil que también me ha brindado muchísimas cosas en mi doctorado a la Universidad Nacional de Córdoba en mi formación de especialidad y de maestría espectacular la gente los insumos también a la Universidad Católica de Córdoba que también me ayudó muchísimo con la especialidad en producción animal y después bueno a sociedades de productores como por ejemplo la Sociedad Rural de Quimilí a la agrupación de productores de Apadram a la Región Albigasta a la Sociedad Rural de Tintina que son los que apuntalan todos estos proyectos de trabajo y que lleva muchos años para consolidar un pequeño logro y también bueno a los aportes locales del Ministerio de la Producción del Gobierno de Santiago del Estero y al Ministerio de Educación y también a muchos laboratorios que colaboran para que todos estos proyectos se puedan llevar adelante como el ANCO síntex medial y bueno y al Laboratorio de Producción y Reproducción Animal que también nos ha permitido poder desarrollar todos estos trabajos y todo el estudio que ustedes vieron rápidamente en estos módulos bueno y a mi familia a mis padres a mis hijas y a mi esposa que aguantan que uno pueda laburar muchos muchos días y muchas horas también al grupo chico de trabajo principalmente a la doctora Sumo Pecoria y al profesor Gustavo Palma y al doctor Parellada también a Tato Andrada un personal de INTA que bueno las ecografías se hacen cada 12 horas y se hacen sábado y domingo y un empleo público que te responde sábado y domingo periodo Día de la Madre acá está haciendo asado pero trabaja y mucho es que estábamos cerrando un trabajo también a Juan Rafael quien nos está haciendo el apoyo en toda la parte del Zoom que siempre me ha ayudado mucho en muchas cosas grabación de videos realización de software y que tiene una predisposición excelente y bueno y sin duda que sin él muchas de estas cosas no las podría realizar y también a un profesional del INTA que se ha jubilado el ingeniero Fumagali que hoy no existo pero imagínense cuando yo entré al INTA por allá por el 2007 existía menos y él apostó y me ayudó mucho en que yo pueda seguir trabajando en lo que me gusta bueno y por último a todos ustedes por la responsabilidad de haber estado participando en todo el transcurso del curso por su educación por su respeto y por y por las pequeñas interacciones que se han logrado hasta el momento que fueron muy interesantes e invitarlos que no se corte aquí en este teórico y que quien quiera desarrollar alguna investigación o quien quiera algún trabajo comercial y tenga alguna duda invitarlo y estamos dispuestos dentro de nuestros márgenes y de nuestros tiempos a ayudarlo en lo que podamos y bueno invitarlos e incentivarlos en que sigamos trabajando para seguir mejorando nuestros índices reproductivos en una importante región a nivel internacional como productora de carne sigue haciendo falta carne sigue haciendo falta comida y nosotros somos una un eslabón importante en esta cadena de la industria de producción de alimentos sin nada más le agradecemos el nombre de Sumam Pakori y de Juan Rafael y quien les habla muchas gracias por por bancarnos este tiempo y estamos a su disposición por si hay alguna pregunta y bueno si las podemos responder las respondemos bueno Seba muchas gracias por todo por la presentación por todo el trabajo y por enseñarnos y hacernos crecer un poco más en todo este tiempo en el grupo no hay comentarios no sé si alguno de los chicos quiere hablar o quiere compartir alguna cosa o consultar sobre esta presentación o sobre las presentaciones anteriores aprovechando el tiempo que tenemos lo único Seba acuérdate de la encuesta ya está subida ajá bien bueno voy a la encuesta